Hoy se cumplen 100 días de resistencia pacífica, de reclamo de libertad y justicia, pero también de una represión brutal de parte de una dictadura asesina, la que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Han sido 100 días de emociones intensas, dolor frente a la muerte de 300 nicaragüenses, indignación por el asalto a universidades, iglesias y ciudades valientes como Masaya, Ginoteca, Ginotepe, Diriamba y León. Pero también de esperanza porque a pesar de la pretensión de Ortega y Murillo de querer ahogar en sangre la voz de cientos de miles de nicaragüenses que gritan no más dictadura, Nicaragua ahora es un país distinto, dispuesto a no doblegarse en su reclamo de libertad. Un reclamo que ahora se hace en nombre de Taylor Lorillo, de 14 meses que murió de un disparo en los brazos de su papá. Álvaro Conrado, de 15 años, asesinado el 20 de abril, el mismo día que mataban en este día al joven rapero Franco Valdivia, en nombre también de nuestro colega Ángel Gaona, asesinado mientras hacía su trabajo en Bluefields, o Jonathan Morazán Mesa, de apenas 21 años y estudiante de diseño gráfico, asesinado el 30 de mayo cuando Ortega masacró la Marcha de las Madres. Nombres que no pueden quedar en el olvido y por quienes se mantiene la exigencia de justicia para que los culpables de estos crímenes sean enjuiciados. Y para analizar estos 100 días que nos han marcado a todos, hoy nos acompañan en el estudio Elmer Rosales, de la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil y Harley Morales, miembro de la Alianza Cívica. Muchas gracias por estar con nosotros, Harley y Erna. Muchas gracias, Harley. Ustedes han estado involucrados en todos estos movimientos que nacieron, que surgieron a partir del 18 de abril cuando Ortega quiso imponer esta reforma a la seguridad social que desató la crisis que ha dejado más de 300 muertos. Me gustaría comenzar, como jóvenes que son, preguntándoles personalmente ¿Qué han representado estos 100 días? Bueno, estos 100 días han representado muchísimas cosas. Primero es una politización enorme de la ciudadanía. Yo veo que frente a la desafección que había antes del 18 de abril con respecto a la política, y digo la política institucional, pues, a que parecía jugar solamente los partidos políticos, ha habido una oleada de politización en donde las personas se están interesando por la cuestión pública. Están disputando el poder desde la calle, se están movilizando, y sobre todo están generando redes de solidaridad, que eso es muy importante, nuevos tejidos sociales en los territorios. Y el rol, claramente, que yo como joven siento, es que nosotros estamos, digamos, jugando un rol de articulador simbólico entre muchos grupos de que antes ni siquiera podían reunirse en una mesa, y que hoy lo estamos logrando, configurando, digamos, un frente muy amplio de sectores, una unidad, un bloque unido, que está trabajándose, que yo creo que es el arma más fuerte que se le puede hacer al régimen. Más allá del hecho de la diferencia que puede haber entre una persona que se dice que apoya al presidente Nido Ortega y el resto de la sociedad que exige el fin de esta dictadura, ¿crees que en esa parte de la sociedad se rompieron las diferencias políticas o ideológicas que podían haber? ¿Y que separaban a los nicaragüenses de alguna manera? ¿Vos decís de la oposición previo? Mira, yo pienso que ahorita nosotros tenemos un adversario común, un adversario común y una agenda común, democracia y justicia. Las cuestiones de cómo vos significás la democracia y la justicia es muy diferente, claramente, de que si son un empresariado, de que si representas al sector de trabajo, que si son de un partido político. Sin embargo, algo que debemos apostarle nosotros es que ese tipo de cuestiones, ponerlas sobre la mesa, dialogarlas y avanzar sobre todo. Yo no te digo que en este momento tengamos unidad clara, hay disenso y eso es positivo, pero avanzar en la unidad frente a la dictadura es una tarea ahorita histórica que nos exige el momento. Desde las protestas, por la negligencia en que el gobierno manejó la crisis de Indio Maíz hasta este día, ¿qué ha significado para vos este cambio social en Nicaragua? Creo que lo más llamativo de todo esto es, como mencionó Harley, es el despertar de la población. Han habido muchos comentarios anteriores en los que se expresa que el sector universitario o que otros sectores se habían visto como apagados, dormidos o sin una voz crítica. Y creo que con las protestas que se dieron en abril, sumado con todo ese malestar acumulado durante 11 años de desgobierno, fue la chispa de que impulsó todo esto y que impulsa, impulsa también la solidaridad del pueblo. Muchos sectores se habían sumado, sectores que, como le estabas haciendo la pregunta a Harley, que históricamente o por cuestiones económicas o culturales se encontraban unos separados del otro, han empezado a amalgamar y a construir un nuevo atendido social. En efecto, este estallido social ha debilitado un montón la base, por ejemplo, del partido gobernante y en ese sentido también ha dado pauta a que podamos recuperar autonomía. Y para nosotros la autonomía es fundamental porque podemos hablar de autonomía en diferentes niveles, desde el cuerpo, podemos hablar de autonomía universitaria, que es la estandarte, que como sector universitario deberíamos de defender, y las autonomías municipales y regional, pues, que deben de ser autonomías que se deben de establecer inmediatamente, pues, en cuanto el dictador salga. Hablamos de esta articulación de movimientos sociales, ¿cómo nace? ¿Quiénes confluyen ahí? ¿Cuál es la agenda que tienen? Sí, la articulación de movimientos sociales nace ante la necesidad de ver otros sectores también articulados, pues, valga la redundancia, se suman las siete redes de organizaciones de sociedades civiles y muchos movimientos también que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. El movimiento campesino anticalinalero, liderado por doña Francisca Ramírez, por ejemplo, se encuentra dentro. La coordinadora universitaria por la democracia y la justicia, una plataforma de estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, que apuestan por la autonomía universitaria y que apuestan por procesos democráticos y asamblearios en los recintos, también se encuentran dentro de la articulación y la articulación también viene y se presenta como un actor político, como un sujeto político en este marco social, en este estallido social y también quiere presentar propuestas que ayuden a la solución de esto, como por ejemplo la ruta de democratización que la articulación propone. Harley, uno de los elementos importantes de este despertar social en Nicaragua fue el resurgimiento de un nuevo movimiento estudiantil crítico, con posiciones bastante fuertes y que exige el fin del régimen de Ortega, pero también restaurar la autonomía en las universidades. Una forma, la principal forma de batalla de este nuevo movimiento estudiantil era la toma de las universidades públicas, era el atrincheramiento, la barricada. Esto ya quedó eliminado por esta respuesta brutal de Ortega que ha asesinado a decenas de estudiantes. ¿Cuál crees vos que es el siguiente paso de este movimiento estudiantil ahora que se tuvo que replegar por la violencia del Estado? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque pareciera que hay alguien que dirige de arriba abajo las directrices y las líneas de acción, pero por ejemplo las tomas de las universidades son cuestiones que, organizadas por chavalos, autoconvocados, de que van y se la toman. Igual los tranques. No es que haya una dirección nacional de que esté dando las pautas del siguiente paso. Es el pueblo mismo el que desde la calle está dando la siguiente y está siendo muy creativo con respecto a cómo hacerle presión al régimen. Sería muy irresponsable decirte cuál sería el siguiente paso en términos de qué es lo que va a hacer lo universitario. Pero yo creo que en este momento, como veo, por ejemplo hace poco hubo un foro que organizó la coordinadora que de cara a organizarse, por ejemplo los chavalos de la UNAM, los chavalos de la UCA, cómo comienzan a organizarse también de manera más contundente. Entonces yo creo que el paso en este momento es fortalecer la organización, fortalecer los lazos y las articulaciones con todas las expresiones. Y no solamente aquí, porque pareciera que el foco está en Managua, sino también con las demás expresiones organizativas que están surgiendo en los demás territorios. Sabemos de que por ejemplo en Matagalpa, en Ginoteca, en Granada, en León, están surgiendo alianzas cívicas territoriales de los mismos departamentos. Entonces eso es muy positivo y que están también incorporados los estudiantes y los movimientos, por ejemplo, el 19 de abril. Entonces yo creo que en este momento lo más importante es conformar y concretar la organización. ¿Y cómo se está trabajando en ese tema de la organización? Porque si bien decís vos que no es una cuestión vertical, muchos estudiantes dicen eso, de que aquí no hay liderazgo, etcétera, etcétera, pero sí se necesita cierta organización de cara a enfrentarse a una realidad de violencia y de un hombre, en este caso el presidente Daniel Ortega, que está dispuesto a eliminar cualquier tipo de movimiento social. En ese sentido, Carlos, quería responder también que no es como el siguiente paso, es como seguir los pasos que ya se están llevando. Muchas universidades siguen surgiendo nuevas expresiones organizativas universitarias. Cada vez hay más organización dentro de los recintos en cada universidad. Y si bien es cierto, ya no existen universidades tomadas, pero la toma solo era una representación de una manifestación cívica para exigir que tenían exigencias puntuales a la comunidad académica, en especial a las autoridades académicas, en especial a los líderes de UNEM, que se adjudican a la representatividad de los intereses estudiantiles. Y en ese sentido, la toma también venía a reforzar las demandas de autonomía universitaria, que desde el sector universitario es la bandera por la cual nos vamos encaminando a también las demandas comunes que mencionaba Harley y que todo el mundo sabe, que es la democratización de este país y la aplicación de justicia a todas las personas que han sido víctimas de la masacre desde abril a como los 11 años anteriores. Fíjate que otra cuestión que es bien importante, yo creo que es urgente, y esto definitivamente, yo lo estaba hablando con una persona hace poco, y es cómo hacemos frente a ese innúmero de presos políticos. Es decir, tenemos que ahorita pensarnos cómo hacer frente al régimen para que liberen a los presos políticos. Y algo que nosotros, yo creo que los estudiantes, y las estudiantes que estamos dentro de la alianza y en vínculos con la articulación de movimientos sociales, tenemos que comenzar a dialogar, porque no es posible que no estemos tomando posiciones contundentes, beligerantes, para la liberación de esos presos. De hecho, uno de los presos forma parte de la alianza que es Medardo Mairel. Exactamente, yo creo que es algo que vamos a poner sobre la mesa y tenemos que poner medidas radicales. Con eso que menciona Harley, y también recordando como las respuestas anteriores, sobre de qué maneras podemos seguir en esto, en efecto, la organización y el desarrollo organizacional de los movimientos estudiantiles, en este momento es fundamental seguir impulsándolo. La organización interna de cada organización, pero además apostar por la articulación de estas diferentes expresiones organizativas estudiantiles y paralelamente con otras expresiones sociales. Llámense el movimiento campesino, llámense el movimiento de mujeres, llámense el movimiento LGTB, llámense el movimiento feminista, llámense las mujeres de las maquilas. Lo importante aquí es darnos cuenta que a medida que vayamos articulando, vamos a ir construyendo este tejido social tan importante para tener la suficiente fuerza para hacerle frente al régimen, para hacerle frente a la represión de este y para seguir impulsando las propuestas que creemos para construir un país con democracia, justicia y libertad. Harley, el presidente Ortega dio una entrevista a la cadena conservadora Fox, todos la vimos, vimos también que fue una entrevista plagada de mentiras, las respuestas que dio Ortega, pero dijo una cosa, que es la idea que él quiere vender a nivel internacional, que es que ha logrado que el país comience a normalizarse, que fue la palabra que utilizó, porque es que Ortega ha normalizado la situación de Nicaragua, que ya con la botada de los tranques, de las barricadas, con apaciguar los movimientos sociales en ciudades como Ginotepe, Diriamba, Ginoteca últimamente, Masaya, ¿Ortega está logrando eso cometido? Yo creo que no. Mira, yo creo que Ortega sigue en el poder, es indeseable y no es viable. ¿Por qué? Porque si Ortega sigue en el poder, va a generarse una crisis de gubernabilidad increíble. ¿Por qué? Porque uno, él va a aferrarse al poder, usando la estrategia de la represión, y esto quiere decir que va a seguir desplegando a sus fuerzas parapoliciales. Y estas fuerzas policiales, como son rentadas, ya van a dejar de actuar desde la lógica política, y van a comenzar a generar crimen y terror en los territorios. Eso es una cuestión que ha pasado, y puede generar una crisis de inseguridad. Entonces, la gente ya que no confía en instituciones del Estado, no va a poder retornar a su vida cotidiana. Entonces, no es posible que haya, que él diga que está retornando la normalidad, que retorne la estabilidad, cuando es mentira. Tenemos aquí una vida en que vamos en la calle y no tenemos confianza. No tenemos confianza en las instituciones. Miramos a una policía nacional, que debería resguardar la vida de las personas, con miedo. Entonces, yo creo que la única salida de poder retornar a la normalidad, es de que el dictador se siente de verdad, a través de sus delegados, a negociar el desarme de las fuerzas irregulares, para policiales que están generando terror. Eso es lo mínimo. Y es lo que pedíamos al principio, el cese de la represión. Pero como se generaron estas fuerzas, digamos, para institucionales al Estado. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Entonces, es la primera tarea que nosotros tenemos que hacer, pues, y reconocer por parte del Estado, la labor de la Comisión de Verificación y Seguridad, y la labor que está haciendo el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, MECENI. ¿Qué opciones se abren, Elmer, cuando tenés este terrorismo de Estado, cuando la gente hasta hace una semana salía, estaba dispuesta a salir masivamente a las calles, de demostrar su repudio al régimen, y ahora muchos tienen miedo, porque precisamente están estos tipos armados? Sí, no estoy en un 100% de acuerdo con esa preposición. En efecto, hay una política de terror que está instalando el gobierno. Sin embargo, en lo personal, y en mi participación en las manifestaciones públicas, nos podemos dar cuenta de que la gente, las personas, están convencidas de que tienen que estar manifestándose en las calles. Es cierto, puede estar el temor, sabemos de que manifestarnos, que salir a las calles, que sacar una bandera atenta contra nuestra integridad, atenta contra nuestros derechos a la vida, pero sabemos de que estamos ante una oportunidad histórica, y que no podemos desaprovecharla. Hemos tenido grandes logros, uno de ellos es que volvimos a tomar la vía pública, volvimos a tener momentos en los que podíamos expresar y decir, y condenar lo que tenemos que condenar. Con nosotros, sobre qué podemos hacer también, es pensar en, como dice Harley, que Ortega siga en el poder, va a generar esta crisis de gobernabilidad, y Harley menciona también el tema del clima, del clima, pues, que se genere en Nicaragua a partir de la represión, y de que se permanezca la dictadura. En este sentido, los organismos multilaterales también, ya se están acercando en una posición, en la que van a empezar a cerrarles la puerta a Ortega, y van a seguir asfixiándoles sus ingresos. Aunque el flujo de dinero sigue, lo que ha dicho el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, es que estamos vigilando, estamos vigilando. Pero, exacto, pero en ese sentido, también tenemos otro actor importante, al cual no podemos dejar de ver, y este es el sector privado, es la empresa privada. En ese sentido, por ejemplo, la Coordinadora Universitaria de la Democracia y la Justicia, hizo un llamado urgente, hace una semana, al sector empresarial, donde invita a todo este sector, a que sus cámaras se pronuncien, y rechacen al régimen, y condenen al régimen, y exijan su renuncia. También, de que, tomen posiciones firmes, y beligerantes, y contundentes, para detener la represión. ¿De qué manera? Declarándose en desobediencia fiscal, desobediencia tributaria, porque nuestros impuestos, no pueden estar siguiendo, financiando a un régimen, que con estos impuestos, está asesinando al pueblo. Pues son más de 350 personas, que han sido asesinadas, por la dictadura, y yo no siento, de que tenga que sumar, un número más en esa lista. Y como tercera exigencia, también se solicitó, que llamen al paro nacional, y que establezcan la ruta, por la cual, este se vuelve indefinido. Creemos que ya, no hay más tiempo, que perder. Creemos que, en efecto, esta es una lucha, de todos los sectores, desde el estudiantado, desde los movimientos campesinos, los movimientos feministas, el sector empresarial, pero, cada uno de estos sectores, tiene que dar lo mejor de sí. Harley, hablemos, del diálogo nacional, vos formas parte, de esa mesa, del diálogo, donde se negocia, una salida a la crisis, aunque ustedes, lo han bautizado, como la mesa de rendición, del presidente, Daniel Ortega, ese diálogo, está estancado, precisamente por la intransigencia, de Ortega, de no querer negociar, el proceso de democratización, que se ha propuesto en el diálogo, de no detener la matanza, de nicaragüenses, ¿qué futuro hay? ¿se puede seguir, en esa mesa de diálogo? Mire, yo creo que lo que se está disputando, en este momento, es, si va a haber diálogo, no, sino, ¿qué forma, va a tener el diálogo? A Ortega, le interesa, tener, uno, mediadores, y, digamos, interlocutores, más cómodos para él, entonces, estamos viendo, por ejemplo, de que él quisiera al SICA, o quisiera los partidos políticos, como interlocutores, como mediadores, para, digamos, tener un espacio, que le sea más cómodo, que le sea más cómodo, nosotros, hemos ya tenido, ciertas pláticas, que no vea, y, ellos, uno, legitiman el rol, de la alianza cívica, por la justicia, y la democracia, como el interlocutor legítimo, en el diálogo nacional, frente al régimen, frente al gobierno, y sus delegados, segundo, de que cualquier reforma, que se le haga al diálogo nacional, tiene que pasar por la aceptación, de la alianza cívica, y tercero, es que evidentemente, y nosotros también estamos de acuerdo con esto, el diálogo nacional, necesita garantes internacionales, para que se conformen a acuerdos políticos, y se acepten esos acertos políticos, y se lleven a cabo, y también, va a pasar mucho, por la capacidad que tenga, la alianza cívica, de poder incidir, para que ciertos garantes, estén en el diálogo, y también, se ha aceptado, por las dos partes, ¿cuál es el futuro? Bueno, yo creo que el futuro va, alguien nos decía hace poco, que el diálogo nacional, resume mucho lo que pasa en la calle, es decir, nosotros no vamos a avanzar mucho, en el diálogo nacional, si nosotros no tenemos, una base, de fuerza, en la calle, que nos ponga nosotros, digamos, en el diálogo nacional, una posición de fuerza, dentro de esa correlación, favorable. ¿A qué te refieres? Que se mantenga la protesta social. Exacto, que las calles no se pueden detener, y que nosotros tenemos, que presionar con mucho más fuerza, a nivel internacional, ahorita ganamos mucho, nosotros con la resolución, del consejo permanente, pero la protesta tiene que seguir, no se puede abandonar, es decir, entonces, ahorita nosotros, como alianza, lo que estamos haciendo, es que, en vínculos, con la articulación, del movimiento social, estamos tratando de hacer, toda una agenda, de movilizaciones, para que las calles, sean activadas, y ahí nosotros, podemos decir, que sí estamos dirigiendo, digamos, las directrices, las líneas de acción, porque, por ejemplo, se planificó la cuestión, de los 100 días, de protesta de hoy, y ya vimos de que, a nivel nacional, Juegalpa, Matagalpa, sacaron sus afiches, sus actividades, se sumaron, entonces, nosotros tenemos que seguir, con la calle activada, para poder tener, una posición de fuerza mayor, pero también, a nivel internacional, a través de la incidencia, pues, pero sobre todo, esto va a depender mucho, de la voluntad política, y la capacidad de decisión, que tenga, tanto, el que, el que encarna el régimen, en este caso, Ortega y Murillo, y su delegado, y otra cuestión, también, es, que, tomando en cuenta, la disputa del poder, que hay en el interno del frente, es que capacidad, tienen ciertos cuadros, históricos del frente, en poder incidir, en las decisiones, también, es decir, no es una cuestión, de que no estemos inventando, que en el frente, hay una disputa, por las posiciones de poder, de que, por ejemplo, sabiendo cómo está el frente, desde hace muchos años, de que Murillo, y sus operadores políticos, son los que gobiernan, y que se han desplazado, ciertos cuadros históricos, no voy a decir nombres, pero, uno, claramente, lo sabe, sabe quiénes son, qué capacidad, tienen estas personas, para poder, digamos, influir, en que Ortega, acepte, ciertas, ciertas decisiones, ciertas cuestiones, que se están poniendo, sobre la mesa, por parte de la alianza. Sin duda, esa es una de las historias, pendientes por contar, la crisis interna, del Frente Sandinista, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, Hermer, Harley, por estar con nosotros, aquí en el programa. Gracias a vos, Carlos. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía, y los invito a que nos acompañen, mañana, en otra edición de esta noche.